Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una gran alegría poder compartir con ustedes este espacio con una palabra viva. La vida de santidad se construye en lo cotidiano de la vida, así lo dice la Lumen Gentium en el capítulo número 10, en el numeral 10. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y de cualquier estado están llamados por el Señor, cada uno por su camino a una vida de santidad. Hoy vamos a hablar acerca de la vida de santidad que se construye también en la vida matrimonial. Tenemos muchos ejemplos de hombres y de mujeres que han construido y han dejado que el Señor construya santamente esos matrimonios. San Joaquín, Santa Ana, madre y padre de la Virgen María. Podemos recordar a San Isidro Labrador, a Santa María de Cabeza, es decir, hombres y mujeres que vivieron en su vida un amor en la medida que Cristo amó la iglesia, porque ese es el llamado de la palabra de Dios para aquellos que vivimos y queremos vivir en santidad en el contexto de nuestro matrimonio. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Cuando ese hombre, cuando esa mujer ama a su cónyuge como Cristo amó la iglesia, como Cristo se entregó la iglesia, como Cristo perdona la iglesia, como Cristo se compromete a la iglesia, ahí también usted está construyendo vida de santidad a imagen de Cristo, porque Él precisamente es quien es la medida, quien es la forma, quien es la meta del amor que nosotros vivimos, que nosotros construimos, que tratamos de vivir en el contexto de nuestra vida familiar. La vida conyugal también es camino de santidad, amando, entregándose, perdonando de la misma manera que Cristo amó, perdonó, se entregó por la iglesia. Hasta pronto. ¡Gracias!